Hola que tal mis amigos de PCAndroid, bienvenidos a este video. En este video te voy a enseñar el por qué se borran los contactos en tu celular. Bueno, primeramente te voy a explicar esto y también te voy a enseñar cómo puedes recuperar los números borrados en tu celular. Así que primero te voy a explicar el motivo por qué se borran, que hay tres motivos que son uno de los más importantes. Y te voy a indicar cuatro formas de recuperar. Vamos a comenzar, pero antes como siempre te pido que te suscribas a este canal, dejes tu like, actives la campanita y compartas este video. Bueno, comencemos hablándote de el por qué se borran tus contactos. Bueno, el primer motivo es que porque muchas veces instalamos aplicaciones de terceros donde queremos que guarden nuestros contactos. Esto es raro, ¿no? Pero a veces hay gente que utiliza aplicaciones de terceros, ya sea por seguridad o por cualquier otro motivo. Entonces instalan y guardan los contactos y a veces esas aplicaciones tienden a eliminarse, tal vez por algún fallo o por algún motivo. También tiene que ver otro de los motivos, también tiene que ver cuando tú utilizas la misma sincronización con otro celular simultáneamente, lo que tiene que ver con contactos. Puede ser que en el otro celular hay algún problema y se borre o tal vez puede ser que otra persona esté utilizando y lo esté borrando. Eso suele suceder. También es raro porque si tú tienes, como te digo, si tú tienes asegurado tu celular codificado, puesto algún patrón o alguna contraseña, no va a haber problema. Otro de los motivos suele suceder cuando tienes virus en el celular. Esto sucede porque tal vez metiste o instalaste alguna aplicación en tu celular o abriste alguna página de Google y hubo virus y se puede borrar los contactos. Otro motivo es cuando sacas la tarjeta SIM y tal vez ya la botaste, la perdiste y ahí se te borran los contactos. En ese caso tendrías que volver a comprar una tarjeta, pero bueno, en este caso no te aseguro si es que los puedas recuperar o no. Pero esos son los cuatro motivos, te di porque tres nomás te iba a dar, te di cuatro, por los cuales se pueden borrar los contactos. Existirán otros más, pero que no son tan seguros, yo te doy estos que son los más seguros. Ahora vamos a ir, ¿cómo debes recuperar? Igualmente te voy a dar cuatro formas. Bueno, vamos a comenzar con el primer método. Pero antes de eso vamos a borrar un número o un contacto. O sea, como que fuera que se te han borrado, vamos a hacerlo nosotros. Vamos a ir a contactos y vamos a borrar algún número. Por ejemplo, voy a borrar este que dice Edmundo. Y le voy a dar en eliminar. Y listo. Una vez eliminado, se quedará ahí. Listo. Voy a eliminar otro por si acaso. Este de acá que dice, este de aquí, le doy en eliminar. Dos números que se han eliminado de tus contactos. El primer método que vamos a utilizar es Gmail. ¿Por qué Gmail? Gmail es una cuenta de Google. Donde este, a nosotros al poner o al registrarnos en nuestro celular, siempre nos va a pedir una cuenta de Google. Y al momento de utilizar el celular, al momento, la primera vez que compramos el celular, te pide cuenta de Google para que sincronice todo lo que tienes ahí. Y al momento de sincronizar, te está dando o permitiendo que guarde tus contactos. Hay tres formas de guardar contactos, que es por medio de Google, por medio de la tarjeta SIM, y por medio de el celular. Entonces, una de las partes, por ejemplo, si tienes guardado en el celular, o sea, los contactos tienes guardado en el celular, entonces, por ese medio no se pueden recuperar los números. Si tienes guardados por el SIM, por la tarjeta SIM, o por el chip, sí puedes recuperar. Si tienes guardados por la cuenta de Google, también puedes recuperar. Entonces, vamos a hacer por Gmail. Entonces, vamos a entrar a la aplicación de Gmail, y aquí está, ingresamos. Yo, como viste, eliminé dos números, y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una vez aquí en Gmail, nos vamos a ir a las tres barritas, que están en la parte superior izquierda, y pulsamos ahí. Y de ahí vamos a bajar. Entonces, va a salir así, vas a bajar hasta el tope, y vas a buscar la opción que dice contactos. Pulsas ahí, se abrirá otra ventana. En esa ventana, vas a hacer lo siguiente. Mira, aquí puedes ver los contactos que tienes. Contactos con teléfono, contactos con correo, y también vas a tener otra opción. Aquí lo que vamos a hacer es, mira, aquí hay destacados, y los contactos que normalmente tenemos. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a irnos donde dice corregir y administrar. Antes de eso, yo le voy a dar, cerrar todas las ventanas, para que se cierre y se reinicie, porque hay veces que nosotros tenemos abierto la cuenta de Gmail, y se quedan los cookies guardados. Puede ser que no resulte. Entonces, lo que vas a hacer es, otra vez de entrar a Gmail, te vas a ir a las barritas, tres barritas de la izquierda a superior, y te vas a ir donde dice contactos. En contactos, le das en permitir, y listo. Una vez aquí, vas a ver que tienes algunos números, vas a coger y vas a moverte, acá donde dice contactos de correo, para ver si es que asoman otros contactos que se hayan guardado por correo. De todas maneras, cuando estés aquí, lo que vas a hacer es ir donde dice corregir y administrar en la parte inferior y derecha. Pulsas ahí, y ahí te vas donde dice papelería. En papelería, mira, puedes encontrar tres números que se han borrado, los que borramos anteriormente. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es restaurarlos. Aquí es la primera opción para encontrar tres números. Vas a pulsar aquí, o vamos a coger el primero, y le vamos a dar donde dice recuperar. Le damos y se recupera uno. Otra vez ingresamos el otro número, le damos y se recupera otro. Y en el último número, y le damos en recuperar. Y listo, se han acabado de recuperar. Una vez aquí, ya tendremos todos los contactos en nuestros contactos. Vamos a ver. Mira, aquí está el mundo, el que borré. Aquí está el otro que borré. Y el otro es uno de la cuenta de Gmail. Una vez hecho eso, ya tendrás recuperado. El siguiente método, el siguiente método es instalar la aplicación de Google, que es de contactos. ¿Qué la vas a poder? ¿Qué la vas a poder? Normalmente, si ya está instalada en tu celular. Ya está instalada esa. Pero, si es que no está instalada, lo que debes hacer es instalarla. Por ejemplo, la vamos a instalar esa aplicación. Entonces, nos vamos a Google Drive. En Google Drive nos vamos a la Play Store y vamos a poner ahí contactos de Google, así como ven. Y aquí te va a salir la segunda opción que dice contactos de Google LLC y le das en instalar. Aquí vas a esperar que se instale y listo. Esperamos. Esto es más o menos parecido a la de Gmail que te salen los contactos. Es igual. Vamos a salirnos de aquí y ahora vamos a borrar nuevamente números. Vamos a borrar otra vez números que tienes guardados. Por ejemplo, voy a borrar este de aquí. Le doy en eliminar. Listo. Ahora, voy a cerrar todo. Y voy a irme a la aplicación que he instalado, que se llama contactos de Google. Entro ahí. Le doy permitir porque te va a pedir siempre permisos. Y otra vez. Como ves, aquí te van a salir los números que tienes registrados. Aquí nos vamos a ir nuevamente a corregir. Esto es como les dije, es parecido al anterior cuando entras por Gmail. Vas a ir a donde dice corregir y administrar. Pulsas y después te vas a papelería. Y en papelería va a comenzar a buscar. Como ven, no encontró el contacto que borré. Vean, ahí ya salió. Solo hay que refrescar y otra vez volver a entrar. Ahí está. Una vez hecho eso, lo que vamos a hacer es, si le aplastamos en vaciar la papelería, se va a borrar totalmente el número. Ya estará eliminado para siempre. Ya no podrás recuperarlo. Pero si le pulsas ahí, ingresas y le pones recuperar. Y listo. Ya tendrás recuperado tu número. Este es el segundo método. Vamos a ir a ver a contactos, solo para que nos demos cuenta si es que hemos corregido el problema. Y vamos a ver. Vamos a actualizarle primero. Antes de ingresar a contactos. Vamos a entrar. Miren, aquí está ya recuperado el número que eliminé. Listo. Una vez hecho eso, vamos a la tercera opción. El siguiente método es sencillo. Aquí lo vamos a hacer por medio de tu tarjeta o tu tarjeta SIM o la aplicación de llamar. La aplicación de llamar también es un lugar donde cuando tú eliminas un contacto se va a quedar en la papelería. Normalmente se queda ahí. Y ahí podrás recuperarlo. Entonces vamos a ir. Este es de una forma y te voy a indicar la otra forma que te dije en la cuarta. Pero es utilizando lo mismo, parecido. Lo que vas a hacer es ingresar aquí en el icono en la aplicación de llamar que es esta de aquí. Y aquí nos vamos a ir. Aquí están todos tus números. Pero yo tengo de ley algunos números borrados aquí. Entonces, algún momento de ver borrado. Aquí lo que vamos a hacer es ir a los tres puntos. Y en los tres puntos te va a salir la tercera opción que dice papelera. Pulsamos en papelera y aquí puedes ver algunos números que hemos borrado. Entonces, simplemente aquí vamos a pulsar en uno y le damos en restaurar. Y así vamos pulsando y restaurar. Todos los números que crees que se han borrado y son importantes vas a restaurarlos ahí. Listo. Hecho eso, ya estará restaurado los números que borraste. Mira, aquí está el que borré, doctor Canchala, otro que dice el mundo, otro que dice el bárbaro. Listo. La otra forma es yendo a la aplicación de contactos. También tenemos una aplicación que dice contactos que esa ya viene también predeterminada por el sistema. No es de Google sino es del sistema. Muy diferente. La anterior fue la de Google y este es del sistema. Pero antes de eso voy a borrar unos dos, tres números para que te des cuenta. Por ejemplo, voy a borrar esta que dice chapo, elimino y otra que dice chaparral, voy a eliminar también. Vamos a otra, esta que dice Javier, también voy a eliminar. Listo. Ya he eliminado tres números, ¿no? Entonces vamos a cerrar todo esto. Una vez eliminado vamos a buscar la aplicación que es de contactos que es del sistema y ¿cómo te das cuenta de eso? Simplemente mira, te vas ahí en este menú buscas o buscas aquí contactos y te va a dar la opción. Mira, aquí está. Hay dos. La azul que es la de la aplicación de Google y esta de acá que es la aplicación que viene por defecto. Ingresamos en esa y en esa vas a poder ver aquí todos los números nuevamente. Aquí vas a poder ver todavía más números que hayas tenido guardado hace mucho tiempo. Aquí lo que vas a hacer es ingresar a las tres barritas que están en el lado izquierdo aquí. Pulsamos y te vas donde dice papelera. Y en papelera, mira, aquí están los tres números que acabé de borrar. Simplemente vas a pulsarlo en cada uno y pone restaurar. Otra vez restaurar y otra vez restaurar. Como elimine tres números ya estarán listos. Una vez hecho eso vamos a cerrar todo para que se actualice y vamos a irnos a contar si vamos a ver si es que ya han aparecido los números. Mira, aquí está el de Javier que borré. Por ahí borré uno que decía el chaparral y por ahí otro borré que decía el chapo. Listo. Como ven así de sencillo y fácil puedes recuperar los números borrados siempre y cuando no esté guardado en el teléfono en sí. Porque hay la opción. Tres opciones que te dan. Una vez hecho eso estarás recuperando los números y ya podrás contactarte. Eso es todo mis amigos. Espero que les sirva este video. Recuerden compartir, dejar su like, suscribirse al canal y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. fortuna. bear o Gracias por ver el video.